El cargo tiene muchas más responsabilidades, es un cargo que la verdad me honra y bueno, por supuesto, a mi cámara también, que es única, yo soy representante única, la persona no es Jorge Torelli, sino la cámara, y me ha tocado el honor de ser vicepresidente, es un montón de obligaciones más que debemos cumplir y en general las cosas no cambiaron mucho porque mi compromiso con el instituto desde la parte gremial sigue siendo el mismo, no cambié mucho, sino que sigo poniéndole el mismo ímpetu que le ponía antes, no pienso perderme ni una sola jornada de campo, ni un solo seminario porque creo que es una de las herramientas más importantes que tiene el instituto para comunicar a los productores y a la gente en general, los que estamos pensando, los que estamos manejando el instituto, digamos. Bueno, el mercado interno está deprimido y creo que es una cuestión pasajera porque rápidamente el consumidor argentino se recupera, es muy, está en nuestro ADN consumir carne bovina, yo creo que es nuestro principal mercado, no debemos desatenderlo para nada, tiene estas fluctuaciones lógicas de poder adquisitivo, de la situación económica que estamos viviendo hoy por hoy, que ha caído, ha llevado a límites basales, digamos, a lo que nosotros consideramos límites basales, pero que es uno de los consumos más altos del mundo. ¿En algún momento se van a exportar cortes que a nosotros nos gustan al exterior o esto es ya definitivo que hace? No, no creo. Te voy a dar un ejemplo que lo di aquí, el asado en Argentina, tiene un valor, vamos a suponer el asado este de las 120 toneladas semanales que anunció el presidente Macri y los ministros, en Argentina se vende hoy a 150 pesos, estamos 3 dólares y pico. Australia, que siempre miramos a los top, digamos, a los pares y que están más arriba que nosotros en políticas exportadoras. Australia no tiene el hábito de consumo del asado, lo deshuesa, pierde el 50%, lo transforma en carne para hamburguesas, lo vende a 3 dólares el kilo, pero como perdió el 50% del hueso vale un dólar y medio, contra 3 dólares, 3,5 dólares del asado, oferta de Argentina. Ni hablemos del asado de ternera o de novillito o vaquillona que se vende en las carnicerías que está entre 4 y 5 dólares por kilo. O sea, fíjate vos de que hay cortes que tienen los precios, otros precios, por ejemplo, las pulpas nobles, las que se generan para milanesa, que es el producto más apreciado por el consumidor argentino porque es el más rendidor. Tienen precios imbatibles en Argentina con respecto a otras partes del mundo. No hay forma de que otras partes del mundo paguen esos valores para estas pulpas nobles porque nosotros tenemos el hábito de consumo de milanesa. Nos gusta la milanga, como le dicen en Buenos Aires, pero nos gusta la milanesa al horno ahora porque es más sana o bien frita, si su esposa lo permite o si su esposa lo hace, pero normalmente tienen precios muy acordes y es difícil que esos cortes entren en un circuito exportador si no hay excedente. Si hay excedente, sí van. Pero si no hay excedente, se consumen todos acá adentro. Cuando a una persona le publica una vez, dos veces, tres veces, y se hacen los que no entienden, se arrasan los imbéciles que están diciendo cómo es que hay que dejar de exportar para comer más carne en Argentina. Lo que tenemos que hacer es producir más. Porque si hay un corte, además, tenemos que regrupar estandar sanitario, hay que ir a una nueva trazabilidad, a una buena identificación, todo lo que modernizarán como una necesidad de distribución por corte. Pero además, escuchemos una cosa, cualquier empresa en el mundo, cualquier comerciante en el mundo, un kiosquero, si vende por día 50 tazas de cigarrillo y compra 40, ¿qué hace? Deja de vender 10 porque no alcanza o compra 50 al abastecido. ¿Combra 50 al abastecido? Entonces lo que tiene que hacer es que tiene más producción. Decía, los cortes, y de hacer más la media regla, los cortes de Egipto se van para, los cortes premium, más llamados premium, los cortes caros se van para Europa, Cogote Garromba solo se va para China, además China se está llevando la vaca, el toro, la vaca refugio, todo lo que nosotros no le damos ni al bobi, se va a estar llevando los chinos, Rusia, Israel, Chile se llevan delantero, nosotros nos queda de clavo, la cotiza, tapa, matamos el vacío y la pulpa para la milanesa. Es lo que más comemos, y que lo comen en la visa 31 y en los country. O sea, la comemos todo eso. La ganadería, la carne argentina le tributa al Estado, vía retenciones, 6.000 millones de pesos por año. Vía retenciones, olvidate, ganás ingresos brutos, IVA, 6.000 millones. De esos 6.000 millones que le sacan retenciones, que pongan 2.000 en un fondo fiduciario para dar crédito a 10 años con 2 desgracias, y va a ver cómo que no hay plata, la bancamos nosotros. Y que me digan, 2.000 millones, mucha plata, son 4 mangos. Es los intereses diarios que paga el Estado argentino por la ley. Entonces, es mentira que no hay plata. Es lo que decía hoy, una cosa es el gasto, otra cosa es la inversión. Uno de los estudios de mercado que hace el IPCBA tiene que ver con un relegamiento de precios que se hace en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en 200 puntos de venta, que abarca carnicerías y supermercados. Y también se está haciendo en Córdoba y en Rosario. Eso lo hace el Instituto, el tema de precios, desde el año 2006. La carne, durante mucho tiempo, a nivel minorista, ha venido corriendo por debajo de la inflación. Y el ajuste que ha tenido a principios de este año, que ha obedecido una cuestión, fundamentalmente, hay que retroceder un poquito para explicar la cuestión al año pasado. Cuando se produce la devaluación y se incrementa el precio del maíz, esto incide en la ecuación, fundamentalmente, de los sistemas de engordia corral. Eso hace que haya un menor movimiento de terneras y terneros a fines del año pasado hacia todos los sistemas de producción de engordia corral. Y eso derivó en la falta de hacienda liviana a principios de este año. Siempre hay, normalmente, un faltante y es lo que mueve los precios, pero este año fue más acentuado. Y bueno, eso produjo el reacomodamiento de los precios de la hacienda. Y empezó un poco a acercarse al valor de la inflación, ¿no es cierto? Todavía no tanto a nivel minorista, pero también tuvo un desfasaje, un corrimiento de los precios a nivel minorista. El dato que tiene el IPCBA del mes de marzo, marzo contra marzo del año pasado, está dando un incremento del precio de la carne al mostrador de un 71, 72%, ¿no es cierto? La recuperación va a venir de la mano de la mejora del poder adquisitivo. Todavía, y como parte del primer semestre, vos tenés un desfasaje ahí entre los precios nuevos y salarios viejos. Cuando el argentino empieza a sentir un poco más de plata en su bolsillo, siempre va a tener a la carne como primera opción. El argentino es carnívoro, hay fenómenos de sustitución, no se niegan, se ven, se dimensionan, pero el argentino es carnívoro, vacuno por naturaleza y va a sumar algún kilo más en la medida que su bolsillo se lo permita. Exactamente. Subtitulado por Jeeh ¡Gracias!